¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Más llena tendré dinero, tu amor compraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Más llena tendré dinero, tu amor compraré Y te despreciaré Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán Sí señor Me voy sin tu amor Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán He ahí, para muestra un botón Tu mejor amiga y tu hermana Son las que lloran por mí Ya te aviso de una vez Por si no diste cuenta Ajá Porque valgo pues Otra vez Venga Cuanto más lejos yo estaba de tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Cuanto más lejos yo estaba de tu gran amor Me pagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, cuántas llorarán ¡Venga! ¡Con esta canción!